Javier, circula un video en las redes sociales donde una mujer sale en defensa de un joven mientras éste está siendo atracado. ¿Para protegerlo ella? Sí, mira, ahí están los videos. Según nos informan, el hecho ocurrió en el Sánchez Ramos próximo a Colinas Mall, aquí en Santiago. Así es, ahí estamos viendo el video tomado por una cámara de seguridad. Vamos a quitar el título ahí para que se vea bien. Y ahí está ese delincuente atracando y la joven fue a proteger. Oye, pero qué agallas tiene ella. Se pone enfrente inclusive para evitar el asalto. Y ella como una gallinita al fin le bocea de todo al delincuente. Pero lo curioso es que hay dos jóvenes, mira, y van a atracar. Entonces sale la joven en la defensa de los dos muchachos. Oye, pero gata. Mira, mira, ahí está. Dos jóvenes, el tipo atracando y sale la muchacha. Oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Déjame a mi hombre tranquilo. Déjame a este muchacho tranquilo. Váyase a robar para otro lado, sin vergüenza. Déjalo, no lo traje. Pero bien guapa ella. Es guapa. No, pero mira, ese tipo de cosas a veces es mejor no hacerlo. Ella ve el video y piensa. Y yo sé que ella está diciendo, ¿qué fue lo que yo hice? Sí, sí. Increíble, ¿no? Pero buena la acción ahí, por lo menos. Bueno, bueno. Lo protegió. Nosotros nos vamos. Mañana es feriado. Mañana es 24. Día de las Mercedes en la República Dominicana. Cójalo con calma. El mundo no se acaba. Ya tenemos demasiado este año y demasiada situación y problemas nos han pasado a cada uno de nosotros. Evite llevar más problemas a su familia. No, no, pero mañana nadie va a hacer nada. Mañana todo el mundo va a dar las rodillas a rezarle a la Virgen Mecho. Sueña. A la Virgen Mechita. A la Virgen Mechita. Sí, a la Virgen Mechita. Con un mañana. Felicidades a todas las Mercedes. Sí, sí. A todas las doñas Mechas. No, yo también. ¿Qué le dicen? Mechosa. Mechosa. Siga con la programación de Canal 25. Nos vemos. Hasta la próxima. Regresamos el viernes entonces con el contenido del show de Nelson. Usted siga con la programación de Telemedios Canal 25. Arrivederci.